curtidas. Prueba con este agujero. Los guardias desconocen su existencia. Te colocas en el castillo sin que te vean. ¿Qué agujero? Mira cómo le... Mira... Mira la imagen, tío. La imagen es buenísima. Está flipando en plan ¿Y este? ¿Qué me está diciendo este de un agujero, loco? ¿Qué me está...? ¿Qué me está diciendo? Ya, no me hace mucha gracia lo del agujero, la verdad.